Los 5 mejores productos para mantenerte acogido, descubre la bata manta. Me encanta la sudadera bata manta de KSN NRSNG. Es perfecta para esos días en los que quieres estar cómodo y relajado en casa, pero con estilo. El estampado es súper bonito y la tela es increíblemente suave y cómoda. Me encanta lo grande que es, realmente te sientes envuelto en una manta. Además, es unisex, por lo que también es perfecta para mi marido. Definitivamente recomiendo esta sudadera bata manta a cualquiera que quiera una prenda cómoda y de moda al mismo tiempo. Me encantó la manta con capucha de Rui Ucio HOM. Es súper suave, cálida y cómoda. El tamaño es perfecto para envolverte completamente en ella y sentirte abrigada y confortable. La capucha es un detalle que me encanta, especialmente en días fríos, para proteger mi cabeza y mantenerme aún más calentita. Además, es versátil, perfecta para usar en casa, salir a hacer compras o para cualquier actividad en exteriores. La recomiendo totalmente para adultos, mujeres y niñas que quieran una prenda cómoda y a la moda. Me encantó la sudadera con capucha de Friends para niñas con el estampado del Central Perk. La bata manta es muy cómoda y suave gracias al forro polar. Es perfecta para estar en casa en días fríos y disfrutar de una película o serie de televisión. La calidad de la sudadera es excelente y el diseño es muy lindo. Además, su estilo versátil permite combinarla con jeans y zapatillas. Definitivamente, recomiendo esta sudadera para cualquier fan de Friends que quiera sentirse cómodo y a la moda al mismo tiempo. Compré la bata manta select mujer invierno y estoy encantada. Es súper calentita y suave gracias a su tejido polar de coralina. Me gusta mucho que tenga mangas y un bolsillo frontal, lo que la hace muy práctica y cómoda para utilizar en el sofá. Además, su diseño con capucha la hace muy original y divertida. La he utilizado mucho para leer o ver películas, y no he notado que se deforme o pierda su suavidad tras los lavados. Totalmente recomendable para aquellos días fríos en los que queremos estar cómodos y abrigados. Me encanta mi bata manta de Mandalorian. Es perfecta para esos días fríos en los que quieres estar cómodo en casa, y al mismo tiempo mostrar tu amor por Star Wars. La sudadera es de gran calidad, cómoda y suave al tacto. Además, el diseño de Baby Yoda es simplemente adorable. Me encanta lo bien que queda tanto en hombres como en mujeres, y el hecho de que sea merchandising oficial de Star Wars lo convierte en un regalo perfecto para cualquier fanático de la saga. La recomiendo sin duda alguna. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!